¿A dónde voy? Gracias a mí Tú eres lo único que necesito para ser feliz Contigo y con nadie más No estoy diciendo que no estás Me has enseñado que lo más importante No se puede encontrar Como un beso sincero Y amor verdadero Como el que te da En las buenas y en las malas Voy a estar siempre contigo Porque soy muy convencido Que sin ti no lograré Encontrar lo que encontré A la vez que tú me besas Cuando nadie más nos ve En las buenas y en las malas Seré el primero que te abrace Cuando ya no tenga fuerza Sabo dónde está Para apoyarte Prometo que todos mis días Yo se dedicaría a cuidarte En las buenas y en las amadas No me cansaré No me cansaré De amarte No me cansaré 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 En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Seré el primero que te abrace Cuando ya no tenga fuerza Ya voy a estar No me cansaré 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 La Z